Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my mad air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Tell me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches She's like... Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije baby que paso, al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compé Donde llega y la ea siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the thing that you do The thing that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Quiero amar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Whoa-oh, o-oh-oh, o-oh-oh Yeh-eh Estaré tú claro Pos una Ya 76 Ay 소리 Si hay flow, hay el químico, dímelo, Ty.